La Laguna de las Garzas no está en agonía, sin embargo, se encuentra en un proceso de degradación al carecer de fuentes de abastecimiento de agua. La Presidenta Municipal de Manzanillo, Gabriela Benavides Cobos, considera urgente un plan de restauración del Vaso Lacustre si es que se pretende construir ahí un parque metropolitano. Sí, pero antes de hablar del parque metropolitano, yo creo que el parque metropolitano es un proyecto que ojalá pudiera realizarse, que estaban buscando que se etiquetaran recursos en materia de turismo, pero antes de hablar del parque metropolitano tenemos que trabajar en el desasolve de la Laguna, porque si no generas ese desasolve no vas a poder construir absolutamente nada. Insiste en que la Administración Portuaria Integral de Manzanillo deberá jugar un papel importante en el proyecto de restauración de la Laguna de las Garzas. Yo creo que este proyecto que se aprobó para el API en ese año 2010, tienen algunas condicionantes ambientales que es precisamente la restauración de la laguna. Ya hemos solicitado la información a Semarnap para que nos informe si el API ya restauró la laguna tal cual debe hacerlo, porque es una obligación por este proyecto de la ampliación de la zona norte. Pero hasta el momento nosotros no la vemos restaurada, por eso es que ya solicitamos a Semarnap que se nos informe. Y definitivamente que estamos convencidos que API debe intervenir en la restauración de la laguna, porque es obligación como parte de sus impactos ambientales. Considera que el proyecto que está gestionando la Secretaría de Turismo para construir un parque metropolitano en la Laguna de las Garzas es muy bueno, pero antes deberán realizarse trabajos de dragado, restauración de manglares y canales de acceso al mar. Noticias 12.1, Marcos Rivera.